Taitru produciendo Snowflash AK-47 Studio Desafío el Tentero No estamos buscando el saco Mucha dirigencia en la calle En un tramo en detalle Mejor que no pides de calle No estamos buscando el saco Mucha dirigencia en la calle En un tramo en detalle Mejor que no pides de calle Detrás del dinero Buscándonos la paca En carros y placas Vendiendo toda la vaina Haciendo dirigencia como si fuéramos cargos ¿Qué es lo que te va a liquidar? Conmigo no Si fuéramos cargos Buscándonos la funda Y también el saco Dando corriente ranqueado Con tenis blanquito también combinado Metiendo todo el brazo No estamos virados El dinero nos llama Te siento sofocao Manilla de cien Mujeres nos llaman Un cuarto sin estar firmado Vendiendo vallas Mejor que te calles No entramos en detalle 24 a 7 andamos en la calle Joceando verdugos En la serie en la calle Dando clase Atrás del dinero Hace la base No estamos buscando el saco Mucha dirigencia en la calle No entramos en detalle Mejor que no pides de calle No estamos buscando el saco Mucha dirigencia en la calle No entramos en detalle Mejor que no pides de calle Por dinero que vivimos el dinero Estamos luchando Estamos purgastando No se está notando Es como una magia Que tú tienes los bolsillos Que cuando sacas el dinero Todos se quedan bicos Que rico se sienten Si tú tienes dinero Tú no pides ni permiso Saca la manilla Ya con el sol Y chico Las mujeres se te dirán Que llevan al paraíso Con dinero Tú puedes comprar lo que tú quieras Pero ten mucho cuidado Que en el video O donde quieras Sea lo que quieras Será como tú quieras Es como un borracho Con la botella Ya quieres dinero también Como tú Yo soy el fan club De lo moñú Cuarto tarjeta Y somos un club No falta dinero Porque falta de Yeah Bates no black You nobody know My nigga Yeah Yeah Get up by all my haters Niggas 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 Mucha dirigencia en la calle No entramos en detalle Mejor que en Opinita y Calle Yeah